Esto es Swirl, una rampa Swirling, que no sé lo que sería pero parece una rampa doble en el aeropuerto Así me gusta, todo con el mismo autito Y acá porque sí o sí, no te queda otra Uh, hay que usar la rampa allá, boludo Y va a estar... uff Me fui al carajo Y alguien explotó al carajo, boludo No, no llegué por el final, me está jodiendo No, no es mejor Sí, sí, es mejor pero tenés que saber Lo hice, lo hice No lo hice Lo hice, virtualmente lo hice Pero no llegué al checkpoint Estoy haciendo la puta cosa M, me apoyo sobre el coso e igual se va al carajo, boludo No, otra vez, dejame de joder, lo hice de vuelta Lo hice de vuelta y no llegué al Chepo en otra vez La puta que me parió, boludo Se trabó, boludo No, yo no te puedo explicar con qué me trabé, boludo No, me estás... ¿Qué mierda se tiene que doblar al final? Eh, boludo Ay, 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 ay ¿Cómo? De las 10 veces que llegué al último container Se me corre el auto en la última parte, boludo La puta madre Y ahí sumo una más, ahí sumo una más 40 Sí, estaba ahí, pero... ¿Cómo hacemos para pasar por ahí, boludo? A mí me preguntás Yo estoy viendo cómo llegar todavía, boludo Ay, ahí me la doy siempre Mínimo, ¿eh? ¿Me estás jodiendo, boludo? Y perdón, boludo Me la di, me la acabo de dar Y ahora... Ay, ahora que me corro un poco al costado Para no caerme en la misma parte Me voy para la otra punta A veces, boludo No está bien acomodado Eh... Quiero agarrar esto sin tener que respawnear, boludo No, me estás jodiendo Quiero intentar esto por sacarme gusto, boludo Si después lo tengo que hacer 2, 3, 4 veces más A la mierda Mirá dónde voy, mirá dónde voy Mirá cómo no voy, boludo En realidad, así que... Voy a contar todos los intentos que hice, boludo ¿Qué? Estás al pedo ¿Quién llegó? Ah, mierda Yo Ah, que se quería rendir Y más no sé cómo hacer para llegar al otro Ah, te quiero ver, boludo Yo no sé Yo estoy viendo cómo llegar al primero todavía Un eterno Normal Ayayayayayayayayayayayayayayayayahjahayayayayayayayayedor Hay siempre una excusa. Si no es la primera, la segunda. Si no es la segunda, la tercera. Y si no es la tercera es porque en el último salto no llegas con fuerza al checkpoint, boludo. ¡Toma! ¡Toma, papá! ¡Toma la concha de tu hermana! ¡Toma! La creó, se está cagando de risa. Pensé que somos los únicos dos pelotudos que estamos siguiendo intentando. ¡Flor de ti! En cualquier momento me encuentro con vos. ¡Piero! ¿Lo logró Piero, bro? ¿Andaste al estacionamiento? Y subí por la rampa, boludo. ¡Uh! Increíble, increíble como llegué, boludo. Tienen que verlo, boludo. Di una vuelta carnera para llegar con el auto al puente donde está el checkpoint, boludo, y no explote encima. Acá ahí viene. Lo mejor es que ustedes dicen eso, pero ahora debe venir algo parecido, seguro. ¡Ey, boludo! ¿Escucharon lo que dice? Bueno, parece que tantos puntos de control no es tanto como creen, eh. Una vez que hacen esa rampa hay muchos puntos de control en una carrera tipo más normal. Acá debe venir una parte jodida. En el final, seguro. Pablo no me está dejando... Ahí lo veo, Pablo. Así que vamos a deducir que acá viene... Dejame pasar. Hola. No, no. Quiero que lo hagas vos a ver qué hay que hacer, boludo. Me está jodiendo que viene detrás de estas rampas jodidísimas, ¿no? Y como que no llevo hasta ahora llevo. Yo sé cómo es. A ver. Mira esto, papá. Mira esto, papá. Mira esto, papá. Te sigo así, si te sale... Mira esto, papá. Mira cómo hago una mierda, papá. Están todos los autos del subido, eh. Jajaja. Les tengo una buena noticia para irse a dormir tan tarde, muchachos. Pablo ya llegó y yo estoy en camino, ¿no? Y con dos que lleguemos de cuatro alcanza para... Epa. Para terminar la carrera en 30 segundos. Un homenaje al ganador. Llegando a lo Michael, boludo. En reverso. ¡Mirá, boludo! Metele... Metele garra que podés llegar... Ah, no, no. Todavía no llegó el salto, boludo. ¿Me hubieras avisado? ¿Me estás jodiendo? ¿Vos también? ¿Le gané por un segundo a Andy? Andy, ¿cuándo mierda pasaste esa parte? Jajaja, jajaja. Al lado... Al lado tuyo, boludo. ¡Surprise, mother****er! Si, yo vi un auto amarillo pasando, pero pensé que era un taxi, boludo. No es que la cancha... No, era yo, chabón. ¡Surprise, mother****er! Casi, casi te paso, boludo. Estabas ahí en reverso y yo dije... ¡Le llego, le paso, le paso! No es la canchería, pocito, boludo. La canchería... Porque me veía que estaba solo. Carrera por vueltas para motos en las calles del distrito de Richmond. Dos vueltas en contacto. Mamá, ya se las llevo... Mamá, ya se las llevo... ¿Vos más y cuánto tenés? 23 tengo... Ya se las llevo... Mamá, ya se las llevo... Las de AA... ¿De dónde son, boludo? Burlingan. Yo... De Zavallon. Un pueblo, cerca de Rosadilla. ¿Usted? ¿Y Burlingan dónde queda? Buenos Aires. Burlingan, con H. Las motos lo terminé y se le traje algo. ¿Qué quiere? ¿Después de ganar una carrera? Sí, se quiere ganar otra, a ver. Tenemos un contrato explícito, ¿no hay que ganar una carrera? Estoy buscando a Sarah Connor... No, no, no. Ahí me ves volando, ¿no? Ahí me ves volando, ¿no? No, no, no. No, no. No, no quería darte la indicación, boludo. No era la idea, ¿no? Qué lindo ir por estas calles. Un error y te haces pelota, boludo. Qué hermoso. Con motos, boludo. Estás una carrera de GP, boludo. MotoGP, boludo. MotoGTA, boludo. Yo no sé ni a dónde vas, así que... No, no sé. 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 Nooo. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Te dejo la de Time. Bueno, yo zafete, digo. Me acerqué porque me fui de pista, pero... Encontré la manera de volver más o menos rápido. Por eso estoy hasta ahí. Tengo un soldado con todo, hijo de remín de puta. Si Piero quiere, se la puede dar. Buena mierda. Si uno lo quita en una zanela, me gana, boludo. Una zanela, boludo. Es la manada de las motos, la zanela, boludo. Si es lo mismo, estoy apretando a Jeep. Ya no sé más qué botón tocá. El tipo va para adelante, va de costado o algo. Mirá, y este me pasa, boludo. Nooo. Se ven que tiene las motos zarpadas. Cuatro cilindros. 84 cilindros. Y motor de auto, le puse. Como lo meten en una moto, no tengo idea. No, 84. 24. Decime que te la das con algo, Piero, por favor. Détela con una pared. Por favor. Necesito sumar puntos. Me voy a concentrar más, boludo. ¿Quién dijo eso? Me la di. Ah, pará. Ah, por fin salí de esas calles de mierda. Que embole, boludo. Ah, palanca termina ya con su motoquita de Terminator. Sí, sorprendo como un puto. Pero llegás, eso es lo importante. No llego. ¿Qué fue eso, boludo? ¿Qué fue? Le salió del alma al tipo, boludo. No llego. ¿Por qué?